Hace años que vengo pidiendo un lugar en el centro de Moreno. Y no es un capricho mío. Como vos sabés, están alrededor de las calles, no tenemos los colectivos bajos. Cuando llueve se me hace imposible viajar. Salir de Santa Brígida. Salir de Santa Brígida. Ya no me dan los brazos para subir al colectivo. Obviamente cuando tenía 20 años y jugaba al deporte, lo hacía por amor propio hacia mí y hacia el deporte y siendo representante de Moreno. Ibas todos los días a entrenar al Senar. Al Senar, todo eso. Pero ya lamentablemente no me dan los brazos. ¿Cuántos años tenés? Ahora yo tengo 54. Lamentablemente... ¿Viví solo? Vivo solo. Lamentablemente tuve que tomar esta decisión a partir de un crédito que me da... A partir de un crédito que saco. Un señor me ofreció esta combi por 3.500 pesos. Y bueno, para mí fue una gran salvación. Y de a poquito que se me iba cumpliendo el sueño, por lo menos, ya que los políticos... No voy a dar nombre, pero hubo políticos que me dijeron que mi problema lo iban a tratar recién en marzo. ¿Cuánto hace que estás viviendo en esta combi? Hace dos días y hablando más y pronto con el culo en la mano. Porque yo quiero decir seriamente a la gente, a las autoridades de Moreno. Yo veo muy bien la causa de que quiero estar mejor. Yo no me recibo estar encerrado en mi casa. Y me gusta mi familia y la gente, la gente de Moreno. Y bueno, si me pasa algo, lo responsabilizo a ellos. ¿Cómo te manejas con el baño? ¿Para dormir? Yo me manejo gracias a la ayuda de todos, Moreno. Ya sea del ferretero, de acá el muchacho que me brinda el agua. No tengo corriente. Yo me siento avergonzado de estar en esta situación acá porque también siento que molesto a la gente. A la gente de acá que... Aldo, ¿conseguiste esta acreditación para libre estacionamiento? Sí, lo fui a buscar al que me corresponde. Pero bueno, yo lo que pido es que... Yo pido para hacer una pieza 4x4. ¿Tenés tu propiedad cerrada en Santa Brígida? Tengo mi propiedad cerrada porque no puedo viajar más. Yo lo que pido al municipio... Pero ¿sabés qué pasa? Yo sé que la ayuda va a salir del pueblo, de la gente que me conoce y me quiere. Que me ve todos los días. Todos los días los políticos no te ven. Gracias a Dios tengo la enorme satisfacción de que los índios de Moreno siempre me vinieron sus instalaciones para bañar. ¿Y te bañas? Ahí me baño. Me quedo a comer. A veces me quedo a ver los partidos. Vengo, bueno, trabajo un rato con la ayuda de la gente. ¿Cómo tomaron esto de que Aldo viva en esta combi, que no anda, que en realidad no tiene motor y que está así en la calle? Sí, qué sé yo, para mí es bastante incómodo porque no tiene nada y aparte es chiquito, no tiene baño, no tiene electricidad. ¿Ustedes lo están ayudando? Yo le estoy ayudando en lo que puedo, lo ayudo. Le doy electricidad, le doy agua, le doy pasar al baño. Aldo, esta semana es Nochebuena y Navidad. Sí, yo lo que, mi gran regalo de Navidad sería que alguna persona acá de Moreno, 10 metros de la redonda, me dé para pasar una piecita 4x4. Yo creo que sería mi sueño. Yo voy a pasar la Navidad acá solo. Bueno, y Dios quiera que de esto, yo creo que la gente me va a ayudar y me va a dar un espacio. Yo no pretendo nada, desde el lugar que me den, yo para bañarme tengo, para comer tengo, simplemente quiero hacer una piecita 4x4. Y no estar en este momento, porque yo a la noche tengo miedo. Soy sincero, yo cada vez quedo solo, no queda nadie. Queda él, que por ahí, que yo capaz que le grito y no sé si va a llegar tiempo. La verdad es, es duro, pero bueno. Es lo que tengo que vivir en este momento. La verdad es, es duro, pero bueno.